Si la jefa diga que no ha habido maltrato, nadie puede hablar por mí, nadie puede hablar por lo que hemos vivido, las personas aquí adentro. Esta persona ha maltratado no solamente a compañeros que están aquí presentes, sino también personas que se han ido como tal. La casa de los famosos cuatro Ariadna explota directamente con la jefa y la producción y dice que nadie puede hablar por ella. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Esta mujer rápidamente habló con la producción para decirle que aunque la producción o la jefa digan que realmente ella no ha recibido maltrato de Lupillo, la única que puede decir si sí o no es ella porque es su historia, no una producción. Por esa cuestión, reitera que Lupillo sí la maltrató y que ha maltratado a otros personajes como a Tali y Gregorio por su manipulación. Por esa cuestión, le dijo directamente a Rome que por favor esperaba que el público lo salvara directamente porque no se quiere quedar sin él. Prácticamente su pilar es su apoyo y es su fortaleza en esta competencia. Por su parte, Rome ha dejado en claro que también para él es exactamente lo mismo Ariadna y que no importa lo que pase, él siempre la va a defender. Tal fue el caso que incluso Ariadna, cuando fue directamente a su lugar, comenzó a llorar de la emoción o en este caso, porque ya no pudo controlar sus sentimientos. Por esta cuestión, esta mujer explotó directamente con la jefa o la producción para que de cierta manera dejen de cubrir a Lupillo Rivera y decirle a todos que solamente una persona es libre de contar su propia experiencia. Nadie más te puede desacreditar por tu propia vivencia. Así que dime tú qué opinas. ¿Crees que la producción castigaría o no? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.